¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a su canal. Hoy lunes 18 de enero vamos a compartir los aprendizajes esperados de tercer grado de primaria, iniciando con la materia educación socioemocional. El tema a desarrollar el día de hoy es atando y desatando las emociones. El aprendizaje esperado nos dice, considera los distintos puntos de vista de una situación aflictiva para generar un estado de bienestar. El énfasis considera los distintos puntos de vista de una situación aflictiva para generar un estado de bienestar. En la materia de artes para tercer grado de primaria, el tema que se va a trabajar el día de hoy de grises y colores. El aprendizaje esperado de este día 18 de enero para tercer grado nos dice, explora diversas maneras de realizar un trabajo artístico bidimensional para proponer una opción original. El énfasis que hay que poner el día de hoy, explora técnicas de dibujo al carboncillo y gises pastel para realizar un trabajo artístico bidimensional para proponer una opción original. Este lunes 18 de enero en la materia de ciencias naturales para tercer grado, cuidemos nuestro sistema locomotor. Es el tema a desarrollar el día de hoy. El aprendizaje esperado nos dice, medidas de prevención para evitar lesiones, luxaciones, guince y fractura. Hay que poner énfasis en conocer las principales medidas de prevención de accidentes en nuestro aparato locomotor. En la materia de lengua materna, el tema a el que se va a trabajar el día de hoy, objetos que hablan, discurso directo. El aprendizaje esperado nos dice, identifica las diferencias generales entre discurso directo e indirecto. El énfasis, uso de guiones largos en discurso directo. Este lunes 18, en la materia de vida saludable, el tema a desarrollar para el día de hoy, me mantengo activo en casa. El aprendizaje esperado nos dice, realiza actividades físicas de manera cotidiana con la intención de sentirse bien y cuidar su salud. El énfasis, efectos que tiene en nuestro cuerpo la actividad física. Como siempre amigos, un gran saludo. Les deseo lo mejor. Les envío un cordial abrazo deseándoles mucho éxito este 2021.